Nada, pues subíamos de Valencia sobre las dos y media de la tarde aproximadamente y ya vimos lo que es el humo a lo lejos y ya hemos avisado. Y después cuando nos evacuaron subíamos de Alcublas y ya se veía todo el frente de fuego. Entonces ya preguntamos en la entrada del pueblo que empezaban a desplazarse los bomberos y nos dijeron que sí, que había que evacuar, que afecta mucho. Nosotros bajamos al foco y en cuestión de cuatro segundos veías las llamas encima. O sea, llamas de llamas. Y ayer de noche es que estaba aquí. De hecho llegó el seguridad, en plan los milagros existen porque es que empezó a granizar justo antes de que entrasen en Alcublas y con una velocidad brutal. Miércoles de madrugada, a las cuatro de la madrugada evacuaron la población de Sacañet. Con eso nos comunicaron que debíamos poner operativo este albergue para, en concreto de Alcublas, para hasta 80 personas de capacidad porque Sacañet tenía algunas localidades, pedanías, aldeas cercanas y podían ser susceptibles de ser evacuadas también. Con eso a las cinco de la mañana estaba operativo del día de ayer hasta el momento. ininterrumpidamente 24 horas. Las personas de día han permanecido aquí con el punto de avituallamiento.